La oficina del alguacil del condado Collier intenta descifrar lo ocurrido en un incidente que dejó a un joven sin vida. Los policías encontraron a Elmer Serrano de 21 años de edad sin vida luego de recibir un impacto de bala en Fleming Street. Otra víctima apareció herido en una estación de servicio 7-Eleven, localizada en Rottesnay Hammock Road, en búsqueda de ayuda. Él fue llevado al hospital. Una tercera escena del hecho en Holland y Georgia Avenue. Los policías encontraron allí un arma, pero no se ha detenido hasta el momento ningún sospechoso. Estudiantes y familiares están de luto por el fallecimiento de Joel Johnson. Él se ahogó la madrugada del jueves en un lago de la Florida Gulf Coast University. Johnson nadaba con 10 amigos en la madrugada del jueves, pero no sobrevivió. El joven vivió en el campus escolar por un año y estudiaba inglés. Desde el 2008, la universidad suspendió las actividades acuáticas hasta próximo aviso. El hombre acusado del peor asesinato en la historia del condado Collier fue encontrado competente para enfrentar un juicio. La Fiscalía y la Defensa han trabajado juntos en determinar las condiciones mentales de Mesac Damas. Damas está acusado de matar a su esposa y a sus cinco hijos en su casa en North Naples en septiembre del año 2009. El dueño de un negocio en el condado Lee fue estapado por 30 mil dólares por un supuesto cliente en el extranjero. El dueño de la compañía mencionó que fueron contactados en la red para la compra de 16 mil dólares en productos. Ellos hicieron la operación. Además, enviaron el producto en una transacción por el mismo valor para ver entonces desaparecer el dinero y también el producto. La Oficina del Aguacil del Condado Lee sugiere realizar siempre las investigaciones del caso a la hora de cumplir una operación comercial. Además, evite pagar por los envíos a clientes que se encuentren en el exterior. Es catalogada como una oportunidad para la actividad criminal y la policía afirma que esa mujer tomó ventaja de ella. Annette Torres está acusada de robarle a dos mujeres en el Walmart de Cape Coral para arrancarles las carteras. Los dos primeros robos se registraron el 23 de mayo. El primer incidente se presentó en el Walmart de Del Prado Boulevard. Las autoridades mencionan que Torres le quitó la cartera a una mujer de 85 años mientras que usaba el baño. Una hora después, también le habría quitado la cartera a otra mujer, pero en el Walmart de Pine Island Road. Cinco meses atrás, una explosión casi destruyó un restaurante en la quinta avenida de Naples. Ahora, Mango Café está a un paso más cerca de abrir sus puertas. Se aprobaron los planos de renovación de los exteriores del restaurante que luciría casi igual que cuando se produjo la explosión. En enero, un trabajador cargaba un tanque de gas cuando se generó la explosión que hirió a tres personas. Ningún cliente se encontraba en esos momentos en el lugar. También avanzan los planes para renovar una plaza comercial en Naples. Le informamos esta semana de los planes de mejoras para Naples Plaza en la 41 frente al Coastland Center Mall. Un directorio de la ciudad ya emitió su voto de aprobación para el proyecto, pero hoy hicieron sugerencias en materia de iluminación y también disponibilidad de estacionamiento. El plan incluye derrumbar la tienda Publix y reconstruir el supermercado en su totalidad. La construcción podría iniciar en enero. Tema de consideración para los conductores en Collier, la circulación del tráfico en el puente de Marco Island será invertida desde el inicio de la próxima semana. Habrá solo un carril norte y otro sur sobre el nuevo Jolly Bridge. El cambio permitirá avanzar en el trabajo. Las obras estarán listas en el próximo otoño. Tema de consideración para los conductores en Collier, la circulación del tráfico en el puente de Marco Island será invertida en el inicio de la próxima semana. Habrá solo un carril norte y otro sur sobre el nuevo Jolly Bridge. El cambio permitirá avanzar en el trabajo. Las obras estarán listas en el próximo otoño. La ciudad de Kipcoral alcanzó un contrato tentativo con la unión de policías de la ciudad. Los policías accedieron a un recorte de salario de 2% y un aumento de 2% en las contribuciones a su pensión. El acuerdo se traduciría en ahorros de $800,000 para la ciudad. El acuerdo finaliza las negociaciones en materia de todos los contratos con las uniones de trabajadores de la ciudad. Fort Myers busca salvavidas. El salario que ofrecen por hora va desde los $11,55 hasta los $13,80 por hora. Los empleados tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios de las piscinas públicas en la ciudad de Fort Myers. Entre las funciones constan vigilar a los bañistas, prevención de accidentes, dictar clases de natación y verificar los niveles químicos de las piscinas. Los interesados pueden encontrar un enlace de interés relacionado con este tema por medio de nuestro sitio en la red en www.delatinos.tv Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo subieron más de lo esperado la semana pasada, según un informe del gobierno que sugirió pocas mejoras en el mercado laboral este mes tras un desplome del sector en mayo. Las solicitudes de beneficios aumentaron en $15,000 entre los periodos de la encuesta cumplida en mayo y junio, lo que implica que junio también ha sido flojo para el empleo tras una modesta creación de solo 54,000 puestos de trabajo en el mes de mayo. Este lunes 27 de junio, los controles de tráfico en el Condado Lee se cumplirán en la South Miami Trail, la 41 en Bonito Springs, también en Moody Road en North Fort Myers y también se cumplirán en Bacon Boulevard en Fort Myers. Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día.